¡Hey! Muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en el ARK con el señor Zarkley que no sé lo que está haciendo, aquí está mirando a mi... a mi Pteranadon ¿Qué estás mirando a mi Pteranadon? Menudo gafilla te has puesto, ¿no? Estaba en las opciones del juego, tío Menudo gafilla te has puesto, ¿no? ¡Tos guapas! ¡Tos guapas, estás guapas! ¡Tos guapas las gafillas, tú! Ya ves Bueno chavales, lo que tenemos pensado hacer hoy es ir a por un diente de sable que hemos visto a uno por ahí rondando No sé si seguirá vivo Ahora mismo Madre mía Es de noche y encima lloviendo Mira, me voy a meter dentro de la casa Le voy a cerrar el capullo este A ver, tengo que reparar la ballesta Y tenemos que hacer un montón de flechas narcóticas que hemos hecho aquí Un poco narcótico Correcto La verdad Así que voy a poner aquí Hacer 21 flechas Pero necesitamos unas cuantas más porque también tenemos al señor Zarkley Zarkley Para los amigos Julios Julio 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 y yo Y yo Julio Bueno, en fin Que tenemos que hacer un montonazo de cosas antes de ir a por los dientes de sable Que queremos ir a por los dientes de sable Y a ver si con los dientes de sable y con el raptor podemos matar ya a los mamuts Para pillar pelaje y ir a por los lobos y a las grutas y cosas así En fin, un montón de cosas que hay que hacer y hay poco tiempo la verdad Vale, tenemos aquí la ballesta Me he hecho una lanza antes para ir a por los pescados Porque los dinos no tenían nada de nada O sea, no tenían nada Estaban ya pudriéndose diciendo Dame comida, dame comida Vale, a ver, tengo que hacer también voladoras Así que piedra, paja, piel Paja, piedra Y la piel ¿Dónde está? Vale, aquí Vale, voy a hacer un... Por ejemplo Dime ¿Te enciendo la luz? ¿Tienes luz o qué? No vea, menuda luz, eh Menuda luz Me quedo flipado tú Menuda luz que tenemos en casa Vale, no me he puesto esto, por cierto Voy a ponerme las manos Y... Por cierto Por cierto, ¿qué? Hay que poner el nombre a los dinos, ¿no? Es verdad, hay que poner el nombre a los dinos A ver, espera Ahora se lo ponemos Voy a tirar aquí toda la mierda que tengo Y ahora es más león, mamón No, más león, no, aquí Desaparece, sí, ¿no? A ver, dijimos que al doedícuro este Al pequeñajo ¿Qué nombre queríamos ponerle? Le vamos a poner uno que ha comentado en tu vídeo Que es Master Trollero Trollero Pues le ponemos Trollero Eh... A ver Trollero Ahí está Uno ya con el nombre El segundo, el Anquilo El Anquilo Uno que ha comentado en mi vídeo Que se va a llamar Eh... Josué Josué Ok Me parece que era Josué, ¿no? Espérate, lo voy a confirmar Sí, Josué Vale Y falta el Argentavis El Argentavis tuyo, ¿no? Sí, el Argentavis mío De una suscriptora Que se me ha suscrito nueva No vea, eh Claudia Madre mía, Claudia Eh... Claudia Ahí está Claudia No vea, ahí Encima rosa el Argentavis tú Eh, sí, sí Está bien bonito Vale Pues ya que le hemos puesto nombre Hoy vamos a tamear también al este Al... Al... Al diente de sable Y aún nos falta un Argentavis por ponerle nombre Así que... Si queréis que os pongáis vuestro nombre Pues... Ya sabéis Dejadlo en comentarios Vale, a ver Necesitamos flechas Sí Y para las flechas yo necesito paja Yo tengo muy poca flecha ¿Muy poca flecha? ¿Cuántas flechas tiene? Dos Narcóticas, dos Bien Vale, a ver Te voy a pasar ahora unas cuantas narcóticas Y unas cuantas normales Bueno, normales no nos va a hacer falta Ahora mismo, yo creo Vale La verdad es que andamos bastante flojos de flechas narcóticas Tendremos que ir a por un trike O traernos el trike de casa Porque no vea, si yo Sí A lo mejor ¿Cómo ves de mudarnos aquí, tío? ¿En un futuro? Hombre, en un futuro estaría bien Pero por ahora Por ahora Vamos a centrarnos en pillar a los mamuts Que se están resistiendo Que se están resistiendo bastante ese episodio ya A ver, tú Mira Te paso por aquí 17 flechas narcóticas ¿Vale? Y yo Y te paso también Eh... ¿Dónde está? Esto por aquí Te paso esto Que estos son boleadoras Esto se los tiras al este Al... Al dino Al dino Y se queda quieto Pero son los pequeños Cuando ponemos el diente de sable Se queda quieto Entonces Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo Es vamos a ir a por el lobo O sea, el lobo Venga El lobo El diente de sable Vale Vamos a ir por aquí Creo que estaba por aquí Que lo había visto antes Y justo cuando lo veas Dale al click Pero manténlo Click derecho Click izquierdo Click izquierdo Y manténlo Con la boleadora en la mano ¿Vale? Y empiezas a darle vueltas Empiezas como a darle vueltas La boleadora Sí Y cuando ves que ya ha pillado Un poco de velocidad Se la sueltas Pero tiene que O sea, tiene que estar O sea, tienes que apuntarle Al... Al... Al dino Que si no, no... No sirve para nada Lo que has hecho Bueno, eso de dino No es un dino Bueno, eh Yo creía que este juego Actualmente tenían dinosaurio No, que... Ya Tienen monos y cosas así Pero yo que sé En general se llaman dinos también, ¿no? O sea, porque ¿Cómo le vas a llamar a un... A un este? No es un dino Es un... No veas todos los argentaves Que hay ahí tú Es la categoría de mamíferos Si no me equivoco El... El este, el lobo El diente de sable, sí No veas... Hostia, tú Todos los argentaves Que hay ahí tú ¡Oh! Madre mía ¿Y esto? Está repleto de argentavis Y a ver si sigue vivo el este Míralo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está peleándose Se va a morir Que va, que va, que va, que va Este, este fuerte Este es nivel 6 No veas Uy, que fallao Vale No le pegas, no le pegas a él Pégale al... Al gilipollas este que le está atacando ¿Te tranquilizo? No, ya se lo ha cargado Ya se lo ha cargado Tenemos que buscar a otro Hostia, tía Me caga con tu puta madre Hay que pegarle, hay que pegarle Pero no le estarás pegando con las flechas narcóticas, ¿verdad? No, lo estoy dando con la lanza Ah, bien, bien, bien Ya decía yo Que soy tu pro ¿Tú qué te crees? Sí, venga, un proazo que no vea Ahí yo No veas la hostia que me acabas de meter tú Me ha roto los guantes, tío ¿Este qué nivel es? Nivel 22 Yo recuerdo que le quitaba más vida cuando le daba con las flechas A ver, espérate Que le voy a meter unos cuantos flechas para él Este sí era para... Este debería de ser Claudio Y yo, escúchame Me está reventando la vida Toma, pues toma La vida que le acabo de reventar yo Dios, es que me ha dado dos golpes para él Creo que muero Pues este también muere ya Pues toma No ve a ello ¿Qué tenía? No tenía nada ¿No tenía nada? Nada, la garra esa A ver, tenemos que buscar a otro de intersable A ver si veo alguno por aquí Antes había un montón, pero... Pero se los han estado cargando Que he estado ya mirando por aquí Y se los han estado cargando los cabrones estos Madre mía ¿Este carne tenemos ya? De sobra, ¿no? De sobra, ¿no? Lo siguiente A ver, ¿hay algún diente de sable por aquí? Yo sé que me voy a curar Bueno, yo también me he curado, pero... A ver Veo hienas Veo dientes de sable, pero a tomar por el puto culo Que están Está al lado de la nieve, a lo mejor, ¿no? Al lado de la nieve, sí Sí, yo estoy pasando con Petri por ahí Y... eso A ver, que le he hecho un vistazo ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo, tío, hermano! Un bicho de estos ¿Qué pasa con el bicho ese? Te va, te va... Venga, estás muerto, Julio Vamos a observar cómo muere Julio Y yo, pero no vengas hacia mí No, espera, no, espera Ah, que son llenas Me cago en su puta madre Hasta luego, Illo Voy a por el Raptor mejor Que sin el Raptor veo que aquí no hacemos nada, ¿eh? Madre mía, tú Me está siguiendo el culo No, espera Hombre, te podías haber quedado ahí a defender la... esta, ¿no? Sí, un nabo A defender tu orgullo Déjame, que le he dado de hostia por detrás Sí, ¿no? Por detrás Uy Me voy ¿Y el escorpión este qué? ¿Qué nivel eres? Nivel 58, tú ¡Hostia! Que me he quedado sin energía, tú Que me he quedado sin energía Yo también Yo estoy sin energía, tío Sí, pero que a mí me está siguiendo un... Un escorpión Vale Espérate que al final me lo ha dameo, tú Espérate, espérate, espérate Pégale de flechas al este Pero pégale narcóticas Este no se mueve ahora Pero creo que he pegado de mierda esa Hostia, que me he dormido yo Me he dormido yo, tú Estoy en el suelo Dame de comer Dame de comer ¿A quién? Acércate Pégale, pégale, pégale Vale A dormir, a dormir Ahora acércate a mí Dale la F Y dame de comer Pero tienes que darme vallas Tienes que darme vallas ¿Tengo vallas o no? No, tío Ni yo tampoco tengo, tío Pues nada, déjalo Me voy a despertar ya en un ratillo No ve a ello No ve a ello Que me ha pegado un zarpazo el capullo este Y me ha dormido Yo te he perdido, hermano Que estoy aquí al lado de la piedra Ah, coño, ya ¿Cómo vas a perderme? Hay una puta piedra en todo el medio Y me pierdes Dale de comer, ¿no? ¿Cómo te doy vallas a ti? No, no, ya da igual Le tienes que dar a la E Pero da igual A ese hay que darle La carne podrida Este come carne podrida, creo Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Pues no veas tú Nivel 58 Me teme un pato de estos A ver si le pego un Uy, uy Ah, no Hay que darle un pez Hay que darle un pez Me cago en tu vida Y me sigue a mí Dicho Ah, ya te va a tomar un por culo Se me ha roto la lanza, tío Ojalá tomar un por culo Dino este Un pato, tú Literal Eh, pues se va a tomar en nada este Ya Menudo nivel se le va a quedar Menudo nivel se le va a quedar, tú Veamos Yo iba a hacer algo Pero no me acuerdo Igual podríamos ir con él Con él a este A la nieve A ver Pulmonoscope Pulmo, no A ver Pulmo Sí que podemos, sí Pues mira Ya tenemos al dino Con el que va a salir Toda la nieve, tú Bueno, yo voy con Petri, ¿no? Volando, ¿no? Es que, ¿qué coño? El Petri no ataca Ah, ¿para qué quiere que ataque? Para atacar a los estos Para que no nos quiten vida ¿A los mamutes? Claro A ver, Illo, espérate Oye La cosa es Los dino que tenemos Nosotros allí Osito and Company Y ah, como si te hubiéramos Reventado, ¿eh? ¿Qué? Como si te hubiésemos Reventado Los mamutes, ¿no? ¿Sabes cuál es el osito, no? El espino Sí Sí Le hubiéramos reventado A los mamutes, ¿no? Pues la verdad es que sí Con el espino sí Con el osito le habremos Vamos El osito le pega un mordisco Y ese se cae Pero vamos Todos los que están en la nieve, creo Madre mía Entre osito y un trike Si se hace bien Vamos Eso es Este sitio, tío Me mola, tío Este sitio me mola No sé si a la peña también os gustaría este sitio Pues no sé En que ya sabéis Dejadlo en los comentarios Si os gusta este sitio A ver El vicio este, ¿qué? Vale, 68% Tengo que hacerle la armadura Donde está Pulmonosaurio Vale, necesito madera Necesito piel Uy, es que me muero Necesito piel Yo no tengo Y madera ¿Cómo que no tienes capullo? No tengo Ah, sí, es que sí, tengo Toma Ah, sí, piel creo que tengo aquí Sí, tengo aquí Y madera creo que tiene que ver aquí Ya estoy haciendo la armadura El pulminoso este En realidad es un escorpión de toda la vida Pero bueno Dejémoslo en el pulminoso Estoy viciando a ver dónde están los moos, tío Viciando Mira, eso has despertado tú No, vea Nivel 86 Escúchame Hay un bicho todo feo Todo feo, todo feo, todo feo Parece un oso Un oso Es como un perezoso Creo que es el perezoso ¿Dónde estás? Eh, donde los mamut ¿Dónde los mamut? Sí, que estoy viendo A ver dónde estamos A ver, hay uno solamente, tío A ver cuánto daño tiene esto A ver cuánto daño tiene esto 166 Ah Estás muerto, ¿no? No No, no, no Pero esto se está quedando sin energía No, vea Esto quita muy poco Que no matas ni al pato, tú Están Están Las especies esas de Griserato Y raptor Yo qué coño sé Tío, que están ahí, tío ¿Qué? Hay unos bichos todos feos, tío Con toma de leche Que parece un Un Pues vuélvete para casa Un Rex Un Rex Pues vuélvete para casa No sé qué hacer ahí No, que te digo Que están los bichos al lado del mamut Que están cargando los mamut Vaya Ah, bueno Espérate, ahora que Ahora que me doy cuenta Diente Ah, vale, sí Pensad Digo Tendremos nivel para hacer una armadura De dientes de sable O sea, una montura Menos mal que sí Nivel 37 El bicho este al final No es tan fuerte como yo me esperaba, eh No es tan fuerte el bicho Así que Vuélvete para casa, tú Vuelvete para casa Espérate un momento Voy a dar yo una vuelta Voy a intentar atraer A un diente de sable Hace aquí ¿Sabes? Y si consigo atraerlo Pues le damos Al diente de sable Sí, va a ser mejor, eh Porque ahora mismo No veo a ellos Yo puedo ¡Adiós! ¿Qué pasa? Hay como Uno, dos, tres O sea, hay como seis Nada, hay más Hay más Hay unos como ¡Joder, tú! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aló, tío Hay como Hay como unos ocho O siete Raptors aquí No ve a ellos ¿Raptor? Raptor, raptor No, raptor, raptor A ver si me siguen Señor de Diego Vengan ustedes conmigo Pasen por aquí Gradiente de sable Prepárate que vengo con tres ¿Pero qué haces aquí? Tira para casa Tira para casa Corre Que tú tienes que Hacerle Que paren Que no corran Mientras que me siguen a mí Vale, me sigue uno Así que Prepárate, eh No, me siguen tres Con las voleadoras, ¿no? Con las voleadoras Tú estate ahí preparado Que vienen, eh Estate ya aquí preparado Que vienen ya Vale, me paro yo también Viene uno, viene Uno, viene Uno, viene Uno, viene Dale, dale, dale Ya Le doy yo al otro No vea Pégale, pégale Pégale flechazo ya Pégale flechazo en la cara Flechazo, flechazo El otro no viene Hostia que se me muere Que se me muere Viene el otro, viene el otro Viene el otro, viene el otro Va por ti, va por ti, va por ti Va por ti No, ve ahí yo Vale, uno está dormido El otro no se Vale, el otro se ha muerto Se ha muerto No, no, no Está dormido, está dormido Se han muerto los tres ¿Qué tres? ¿Por qué se han muerto? Porque, no sé Se han muerto y ya está Ah, sí se han muerto ¿Por qué? ¿Pero hol? Pues no lo sé Ahora mismo no lo sé No tengo ni idea Pero no le pegue en la cara Vale, para, 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 para Este sí se ha dormido Pero los demás ¿Por qué coño? ¿Qué coño se han muerto los demás? Pues porque irán con menos vida Y como no ves que quedan justos Con la vida Pues se han muerto Así que bueno Es con tan guapo, tío Uno era negro y otro verde Y encima de buen nivel El que venía por mí El segundo sí que era buen nivel Y este es mejor aún Este es nivel 63 Iba a subir a no sé cuánto Domesticando Eh, pues no, vea Ha salido al final bien Bueno, más o menos bien Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Mira, el azul con rojo y con gris No está mal Después si tenemos dos Podemos hacerle que... Ya sabes Hay que buscar un macho Pero hay que buscar un macho Este es una hembra, ¿eh? Pues mira Si buscamos un macho Y les hacemos que... Procreen Sí Básicamente Sí, que procreen Que procreen, pues mira Ya tenemos a otro Pequeñajo Y que puede salir de otro color guapo, tú Tío, pues mira A ver si yo iba a ir a alguno Mira, allí veo a otro, ¿eh? ¿Dónde? Allí, para allá ¿Dónde tú has venido? Ve volando para allá Mientras que este se domestica Y eso A ver si podemos pillar a otro Ahí con suerte es macho A ver Que ya había dejado al... Al capullo este ahí Voy para allá Venga Yo no lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, tiene que estar Lo he visto para allá moverse, tío No, pero eso es un escorpión ¿Seguro? Seguro Yo por lo menos no veo ninguno aquí No, yo no veo ninguno aquí, ¿eh? El único que hay está tomado por culo Y está peleando Por lo que, nanay Los escorpiones son un mojón, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Lo está reventando un argentabi El escorpión A ver si veo alguno A ver Hay hienas de mierda de estas Que no me acuerdo Las hienas tenían un tamaño especial ¿Qué has hecho, cabullo? Nada, nada Nada, nada Voy para allá Voy para allá ahora mismo A ver Que me quita la armadura A ver Dura Mano Coño No, vea lo que va a tardar este, tú Ya En tamearse 29 niveles va a subir Ya Pero si No creo que suba 29 Va a subir menos Porque hasta que eso Y va por 92% de efectividad No sé por qué Va muy mal La verdad Lo que podríamos hacer es Un pajarraco este Que voy a coger al raptor Y voy a intentar ir a por un este ¿A mu? No, a por un bicho grande A ver si puedo matarlo A por un bicho grande Para que no esté carme prime Y a ver si se la come El diente de sable, tú Eso sí Aquí hay un montón de bichos grandes Pero están repletos de otros bichos A ver si puedo llegar hacia ellos A ver si lo que hay son llenas A ver si este me da Que no me acuerdo ahora mismo Este creo que no me da No ve a ellos Que me han desmontado de una ¿Qué, qué? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el mierdas? ¿Qué pasa? ¡Que se lo carga! ¿Aquí? ¡Que se lo carga a mi raptor? ¡Que se lo carga tú! ¿Me estás peleando desgraciado? ¡Que se lo carga a mi raptor tú! ¿Voy para allá o qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no tengo flechas! ¿El mongolo? ¿Qué? ¿Te estás haciendo bullying ahí En mitad de las playas? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Hostia, que se lo carga ya! ¡Se lo ha cargado! ¡Se lo ha cargado ya! ¡No vea tú! ¡Se lo ha cargado! ¿Se lo ha cargado? ¡Se lo ha cargado tú! ¡Hostia! ¿Qué dices, loco? ¡Se lo ha muerto, tío! ¡Ah, no! ¡Pero este no eres tú! ¡Que yo me he ido por otra gente, tío! ¡Pues! ¡No sé! Estoy intentando matarle al bicho este ¡No vea tú! ¡La hostia que me ha pegado! ¡No esperaba eso! ¿Dónde mierda estás? ¡Pues me he ido otra vez! ¡Aquí a ver! ¡Pues estoy a lo de casa! ¡Voy para allá! ¡Y el bicho me sigue, eh! ¡Voy para que caiga con la lanza o algo! Vale, soy gilipollas Acabo de caerme en el agua, tío Congelada ¡Oh, toma! ¡Menudo hijo de puta, tío! ¿Cómo llama Petri, tío? ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¿Cómo llama Petri para que venga? ¡A la T! Pero ya está Ya me he cargado el cabrón este que se cargaba a colmillitos ¡Hostia, tú! ¡Que lo ha levantado para arriba y ha empezado a darle golpes, tú! ¿Qué ha ido? ¿Por una centavie, no? No, no A por uno de esos que tiene colmillos en la espalda Pero es que no me esperaba que me desmonte me ha desmontado del dino Lo ha cogido con la cola y ha empezado a darle golpes contra la piedra, tú Y no le soltaba Vale, tío Tengo localizado el lobo, ¿vale? Para que tú lo sepas ¿Qué lobo? ¿El nuestro? Lobos No, no, no Dientes de abril, no Lobos Ah, lobos Lobos, lobos, lobos Vale Están súper cerca, ¿eh? Súper cerca ¿Cómo de cerca? ¿En la nieve o aquí en la esta? En la nieve Al ladito de la nieve Al lado del agua y de la nieve Pues mira ¿Cómo va ese? Luego iremos No sé cómo va Diego Va por 60% Se va a despertar en un ratillo Ya En un ratillo Se va a despertar El señor Diego Vale Voy a hacerle la armadura Es verdad Voy a hacerle la armadura Rápidamente Tío, a ver, Petrito No serás gilipollas No, tío Dale la U Porque te está siguiendo Ya aterrizará solo, ¿no? O hay que aterrizarlo No, no Si le das a la U Aterrizará solo Pero es que ahora Tienes que darle la U A ver Doidicurus, no Anquilo, no No me lo he desbloqueado Diente Ahí está Vale Pues necesitamos Hostia, necesitamos metal, tú Para su armadura Necesitamos 14 de metal No, esto se va con el bicho este Y se pasa en un momento Pues Cógete el bicho ese Y coge un momento Si puedes Yo mientras tanto Voy a meterle más cosas Que necesita Vale Esto por aquí Esto Fibra Fibra Vale Pues lo único que falta Es 14 de metal Y ya tenemos La armadura Para el este Para el diente de sable Tienes que coger 20 de metal 20, vale Bueno 20 no Necesitamos 14 He dicho, ¿no? Pues necesitamos Coño, más que 20 Que coño Si necesitamos 14 Necesitamos 28 O sea, necesito coger 28 de metal Tengo 11 Mira, este ya va por el 80% Le queda un 20% Y ya está Es un gordo Ahora no se puede mover Pero le voy a tirar el 2 Le quito, le quito la Le quito la Este Vale Voy a llevar la Voy a llevar el metal Para dentro Ok Que por cierto Creo que aquí arriba Hay una Esta La puta puerta Joder, la puta puerta Macho Yo no me entiendo Con el juego este No encuentro la puerta A la entrada De la casa A ver Aquí había metal También Creo recordar Sí Pero solo uno Bueno, yo ya tengo Tenemos 13 13 Sí Yo tengo 12 ahora Pues ¿Dónde estás? Ya te he visto Ya te he visto Ya te he visto Me lo llevo Rompe unas cuantas piedras más Que aún hace falta Uno, creo Justo uno Si no me equivoco Justo uno o qué A ver Te digo ahora Ah, pues ya está Yo tengo cuatro Hacen falta Hacen falta más de uno Porque esto va a ser 10 Van a ser 12 Y necesitamos Necesitamos tres más No uno Ah, pues ya está Pues venga Tráetelo para casa Si puedes Se está haciendo de noche Otra vez, tío Ya Y a ver cómo va Diego Voy a ver Dieguchi Y Le queda un 20% Y ya estará No vea Nivel 63 Y eso va a subir Pues unos cuantos niveles A ver si sube el nivel Tien Pronto Pues vale Está haciéndose Se van a hacer 11 Pues creo Creo que va a faltar uno O lo chupas A su Yo creo que va a faltar Sí, va a faltar uno Necesito dos de metal más ¿En serio, tío? Voy a por las piedras esas A ver si me dan No veis, yo estoy más lento Que toda su vida Va a soltar todo No necesitas nada No comes, cabrón Pero como se ha muerto el P, tío ¿Cómo qué? Que se ha muerto el P solo Ha salido del agua Y se ha murido Nah, pues Si están tontos De salirse del agua Y morirse Pues y yo Yo lo siento mucho Yo voy a pillar carne Ya que estoy aquí Y solamente los bichos estos Yo también voy a pillar este Metal también Y me voy yo para casa Para casita Que me voy Mira el Diego Esperate, espera Mira Dios 357 de carne De pescado ¿De dónde? De un P ¿De un P? De un P 300, has dicho Sí, sí, sí ¿Qué dices? De un P De un P ¿Qué P, has pescado tú? No sé Un P que hay Todo gordo Todo rojo Joder Menudo pescado, ¿no? Pues tú se lo meto Todos los bichos estos A ver ¿Cómo va esto? No, esta gente De comer No se van a morir No está Pedri Ah, no Debe estar tuyo El mío está ahí Míralo Ahí enfrente Estupendo Mira, Diego No vea, tú Diente de sabre Bueno, es hembra ¿Qué nivel? Nivel 91 Nada mal, eh A ver cuánto daño tiene esto 160 160 de daño Bueno Mil de vida Eso sí Eso sí me gusta Bueno, tío Eso sí me gusta Wee, 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 wee A ver cómo va esto Vale, pues yo creo que ahora Le pongo la armadura Y vamos a ir terminando el episodio de aquí ¿Cómo lo ves? Pues lo veo flama Señor Julián Guapo, nada mal, eh Al final no ha salido nada mal Lo único malo que se ha muerto el señor ¡Hostia, tú! ¿Y tú qué? ¿Y yo? ¿Qué? Que ya tenemos dino que capturar en el siguiente episodio ¿Sí o qué? Mira allí hacia el... Vale, o sea... No, sigue ahí Mira allí Mira lo que hay allí ¿Lo estás viendo? Sí, un trike, tío Un trike ¿Y qué es lo que necesitamos aquí ahora mismo? Un puto trike, tú Ya Necesitamos un puto trike, tú Así que ya sabes lo que vamos a hacer en el siguiente episodio ¡Wow! Bueno, bueno O no O no Igual vamos a por los lobos Que es lo que teníamos pensado Porque siempre estamos yéndonos del este Sí, sí, ¿eh? De rumbo Un puto mamut, tío Ya veremos a ver a por quién vamos Pero lo que sí que necesitamos es un trike O traer el nuestro de allí O tamearnos este de aquí Pero bueno Hago aquí la armadura Que no veas lo que cuesta la armadura, tú ¡Vente de metal! ¡Dios, qué dolor en el pecho! Ya ves ¡Vente de metal, loco! Ven aquí, armadurita Coño, que la has soltado, tú ¿Dónde se ha ido? Está aquí ¡Hostia! No, no Si digo la armadura Que la he soltado sin querer Y se me ha ido la verga Se ha escondido detrás de la mesa, tú Es tantísimo A ver ¿Cómo va esto? A ver, quítate esto No, vea, ahí yo ¡Uh! ¡Wee! ¡Oh, toma! Pues nada, chavales Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy Hemos capturado un diente de sable Que yo creo que Ha merecido la pena Aunque hemos perdido al Al colmillito por mi culpa La verdad Ha sido mi culpa Podríamos haber O sea, no haberlo perdido Pero Al final, pues Ha pasado Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Darle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal de Zarkle Suscribiros a mi canal Y hasta la próxima ¡Adiós!